Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Hoy es viernes y vamos con los hechos más importantes de hoy. Noticias que tienen que ver con el panorama informativo de nuestra capital y nuestro departamento. Por un lado la salud de Jorge Oñate, por otro lado se acabó la posibilidad de las clases presenciales en Valle de Upar. El alcalde ha dicho que serán virtuales totalmente. Por otra parte, el gobernador de César Luis Alberto Monsalvo ha entregado dotación material de intendencia al ejército de nuestro departamento. Bienvenidos a las informaciones en esta emisión de RTA Noticias. De inmediato conecto con Andrea Rodríguez para hablar sobre la alternancia educativa en Valle de Upar que no se aplicará. Serán clases virtuales totalmente. Andrea, buenas noches, bienvenida. Ubaldo, muchas gracias. Los saludo terminando esta semana informativa aquí en RTA Noticias. La alcaldía de Valle de Upar decidió no dar inicio a las clases presenciales, por lo que el calendario académico se llevará a cabo de manera virtual. La mañana de este viernes, en la instalación del Comité de Alternancia del municipio, el alcalde de Valle de Upar, Mello Castro González, anunció el aplazamiento de las clases presenciales en las instituciones educativas de la ciudad, mientras se surten todos los procedimientos y protocolos de bioseguridad por cada establecimiento educativo. De esta manera le hemos dado un tiempo prudente hasta el 28 de febrero para recibir ese plan contra el COVID-19. De esta manera vamos a evaluar los protocolos de bioseguridad y vamos a concertar, dependiendo del comportamiento de la pandemia, la reapertura de las instituciones educativas. Por su parte, el secretario de Educación de Valle de Upar, Iván Bolaño Baute, indicó que continúan en el proceso de alternancia aquellas instituciones educativas que hicieron parte del plan piloto 2020 y que cumplieron con los protocolos de bioseguridad requeridos. Se continúan con las instituciones educativas que vienen en el plan de alternancia del año anterior hasta esta vigencia 2021 y se va a hacer de manera gradual y progresiva siempre y cuando se cumplan las condiciones y como referente la pandemia en el municipio de Valle de Upar. Los nuevos avales están en estudio y se darán de manera gradual, progresiva y segura. Se han cumplido en la URI de Valle de Upar las audiencias en el proceso que se sigue contra el cantante Che Carrillo por una situación que lo involucra desde el año 2017. Aparentemente estaría relacionado con el desfalco de 25 mil millones de pesos a dos empresas inmobiliarias. Su abogado ha dicho que el propio Che Carrillo ha estado colaborando con la fiscalía desde 2017 cuando hizo la denuncia por esta situación que se le está presentando. Dijo finalmente el abogado que Carrillo aclarará su situación y saldrá libre porque no tiene nada que pagar. Aquí está la información de quién es esta cantante de música vallenata. ¿Quién es el Che Carrillo, el cantante y actor capturado por la fiscalía? El nombre de Che Carrillo se conoció en el mundo del vallenato y la televisión al dedicarse al canto y a la actuación. En televisión apareció en las producciones El Robo del Siglo y Los Briseños de Netflix, La Cacica y Tierra de Cantores en Caracol Televisión y en Yo en la leyenda de RCN Televisión. En la música vallenata ha grabado con los acordeoneros Nefer Figueroa, Jaime Campillo y Jorge García. De su biografía se lee en Wikipedia que en el año 2009 lanzó al mercado su primera producción titulada Aquí estoy con el cual empezó a abrir camino dentro de la escena musical nacional. En la misma página web indica sobre el Che Carrillo, en el 2015 lanza al mercado Probame una canción de su autoría que alcanzó a ser número uno en los listados de las emisoras en la costa norte colombiana y en parte de Los Santanderes. En ese mismo año fue llamado por el canal Caracol para interpretar al maestro Rafael Escalona en la serie que relataba la vida de Consuelo Araujo Noguera, que llevaba por nombre La Cacica, papel coprotagónico donde además de actuar interpretaba las canciones del maestro Escalona. Su nombre de pila es José Luis Alfonso Carrillo Sorano, nacido en Barrancas, La Guajira, el 7 de julio de 1986. Este 26 de enero, la Dijín y la Fiscalía hicieron efectiva una orden de captura en su contra por los siguientes delitos acceso abusivo a un sistema informático, hurto por medios informáticos y semejantes y uso de documento falso. Los hechos investigados ocurrieron entre el 14 y el 15 de septiembre de 2017. Al parecer, de manera fraudulenta y mediante el uso de documentos falsos, un grupo de cibercriminales obtuvo los tokens de seguridad bancaria de las dos empresas inmobiliarias y desde el portal virtual de la entidad financiera, presuntamente transfirió 25 mil millones de pesos a 13 cuentas, entre estas, las de las cinco personas capturadas, entre ellos Carrillo Sorano. Hay noticias de Jorge Oñate y tienen que ver con que se mantiene estable en la unidad de cuidados intensivos de la clínica del Instituto Cardiovascular del Cesar. Su familia sigue orando y pidiendo cadenas de oraciones para lograr la estabilidad total del jilguero de América. Orando permanentemente para que sea Dios salando y restableciendo la salud del cantante Jorge Oñate González, se mantiene la familia del artista, quien se encuentra recluido en la clínica del Instituto Cardiovascular del Cesar. Oñate ha pasado días complicados en la unidad de cuidados intensivos, al punto que el personal científico del centro asistencial tuvo que salir a explicar que el jilguero de América se mantenía con vida en la UCI. Recibe soporte ventilatorio mecánico y todos los tratamientos necesarios en busca de su mejoría clínica, de acuerdo a los lineamientos y recomendaciones propuestos por las sociedades científicas avaladas por el Ministerio de Salud y adoptados por nuestra institución. Este viernes 29 de enero, Mario Puertas, vocero de la organización musical Jorge Oñate, dijo a RTA Noticias telefónicamente que el cantante de exitosas canciones se encuentra estable. Gracias a Dios, pues, permanece estable, está recibiendo todos los medicamentos que le están haciendo, colocados por intermedio de los facultativos de la clínica del Instituto Cardiovascular del Cesar. Agregó que siguen orando y pidiendo a Dios para que saque con bien a Oñate González. Una noche estable, un día estable, hay tranquilidad. Seguimos orando porque usted sabe que después del COVID quedan muchas cosas y a raíz, pues, de las dificultades que tuvo Jorge, con pulmones, riñones, pues, gracias a Dios le han estabilizado todo y estamos en oración para que ya salga de ese sitio donde se encuentra, ¿no? Jorge Oñate, de 71 años de edad, nació en el municipio de Robles, La Paz, a unos 15 minutos de Valledupar y es considerado uno de los cantantes de música vallenata más populares de Colombia. Su fanaticada lo espera para verlo cantar todos sus éxitos. Su familia lo espera para tenerlo de vuelta en casa. La próxima semana se desarrollará la audiencia dentro de la iniciativa de revocatoria del mandato al alcalde Melo Castro González. La audiencia se desarrollará de manera virtual y es un requisito para continuar con la iniciativa. Seguimos adelante con este proceso porque la insatisfacción de la gente en Valledupar ha crecido desde el momento en que escribimos la revocatoria hasta el día de hoy. Enormemente hay un fervor en la comunidad que yo no creí que esto iba a ser así. Ayer me llamaron del Consejo Nacional Electoral donde me notificaban que la fecha de la audiencia es el día 3 de febrero a las 2 y media de la tarde. Este es un mero trámite que existe para el derecho a la defensa del señor alcalde. Nosotros vamos a explicar y a exponer las insatisfacciones que tiene la ciudadanía y él dirá por qué no ha hecho nada. Bueno, no es que queramos revocarle el mandato al medio porque nos da la gana. No, señor. Es que hay que analizar las cosas que han venido sucediendo desde el primero de enero del 2020 hasta esta fecha. La constitución colombiana nos da un derecho, un derecho político de hacerle un juicio efectivamente al mandatario, o bien sea al gobernador o bien sea al alcalde. En este caso es el alcalde. Un juicio político donde le vamos a preguntar al alcalde por qué no ha hecho efectivo su programa de gobierno. ¿Por qué? Muchos me han dicho que es por la pandemia. No, no es la pandemia. Es que ese programa de gobierno que ellos escribieron lo tomaron de otros programas, copiaron, pegaron, copiaron, pegaron. Ya hemos investigado eso. El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo entregó un material de intendencia de apoyo al Ejército Nacional a través del batallón energético y vial del Cesar. La gobernación del Cesar dotó de material de asalto aéreo e intendencia a la base militar Argentina Norte del batallón especial energético y vial número 2, ubicado en zona rural de la Jawa de Ibirico, exactamente en las estribaciones de la serranía del Perijá, perteneciente a la décima brigada blindada del Ejército, quienes son los encargados de garantizar el orden público en la zona rural del departamento. La inversión del Fondo de Seguridad Departamental supera los mil millones. De esta forma lo que estamos haciendo es fortalecer la importante labor que desempeña la fuerza pública porque somos conscientes de la importancia de la seguridad para que el desarrollo se pueda alcanzar. La dotación fue recibida por el comandante de la décima brigada blindada del Ejército, general Néstor Caro Gutiérrez, quien manifestó que el material militar recibido es de suma importancia ya que permitirá a sus unidades ejecutar operaciones hélico portadas y de asalto aéreo para fortalecer su capacidad de combate. Durante la entrega, el gobernador Monsalvo refrendó el respaldo que brindó al departamento el recién fallecido ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por quien ofreció una ofrenda floral y un minuto de silencio. Igualmente, la Administración Departamental realizó el anuncio de un proyecto vial para la pavimentación de 5 kilómetros de día que iría desde el corregimiento de la Victoria de San Isidro hacia la base militar, lo que beneficiaría a los 700 productores del campo que residen en las veredas Las Delicias, La Esperanza, Argentina Norte y Argentina Sur. RTA Noticias habló con una mujer que está desarrollando actividades de literatura y apoyando a nuevos talentos. Margarita Evis nos tiene la nota. Eviris Correa Garcés es escritora, poeta, gestora cultural, humorista y hoy un ejemplo de superación para aquellas personas que les hace falta el placer de estudiar. Nací en el Peñón Bolívar, una niña criada en el campo, mis padres eran pescadores, cuidaban finca y no tenían ninguna posibilidad de estudiar jamás y me puse a estudiar y gracias a Dios terminé el bachillerato y hice algunos estudios superiores y sentí pues aquella chispa de escribir y me nació la musa y fue donde yo empecé a hacer mis libros, ya llevo tres libros. Eviris contó a RTA Noticias que es cofundadora y actual representante de la Fundación Artistas en Acción Rescatando Talento para el Éxito Artets en la que realizan jornada de lectura, arte, danzas, entre otras actividades culturales totalmente gratis. Con ella trabajan su hija y a la vez presidenta de la Fundación Linda Gus Correa, el profesor Robin Cudris, la joven líder de los niños Angie Palmar y el corógrafo Joy Bermercado. Actualmente me desempeño como miembro activo de la Fundación Artistas en Acción. Buenas tardes, soy parte de la Fundación Artex, mi nombre es Angie Palmar y nosotros todos los sábados y domingos representamos a las niñas. Eviris, con la publicación de su libro El Placer de Estudiar, reactivó la Fundación y después de un periodo largo de receso a causa de la pandemia, los niños volverán a demostrar su talento a partir de este domingo con Funda Artets. Nuestra Fundación tiene, pueden hacer las siguientes donaciones a través de la cuenta 524-842-71. ¡Gracias, Fundación Artex! Margarita Eguis para RTA Noticias. La Universidad de la Argentina realizó ayer la presentación de su programa de comunicación social y periodismo que comienza a ofrecer a partir de este semestre para todo el departamento de Cesar de la Guajira y en Magdalena. Aria Andina le ha apostado a un periodismo distinto, a una nueva facultad que permitirá formar a nuevos periodistas con una visión totalmente distinta, con una visión del periodismo digital y también de las nuevas tendencias periodísticas. Una pausa para Comerciales. De vuelta, más noticias. Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance, mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplican condiciones y restricciones. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Aria Andina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Constructora Garbacal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor, te mereces vivir en Las Cayenas, el nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valledupar, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imaginología 24 horas. Pregunte por nuestro programa, cliente fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Doctor Flavio Piñeres Andino, Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddie, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. ¡Muchas gracias! Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Pond 5 Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplican condiciones y restricciones. El alcalde de Chiriguaná, Carlos Iván Camaño Cuadros, ha realizado visita, inspección de obra a las que se ejecutan en su administración allí en su municipio. Con el fin de hacerle seguimiento a los avances de las diferentes obras que se ejecutan en el municipio de Chiriguaná, el alcalde Carlos Iván Camaño se desplazó con el secretario de Obras Municipal, Jesús Incapié, al lugar donde se adelantan los trabajos. En su recorrido, que inició en el Puente Los Grillos y Puente Vía Pacho Prieto, constató que esta obra debe complementarse con un relleno en el cual ya se encuentran trabajando. De igual modo, verificó la instalación de gas natural en la zona rural del municipio y de acuerdo al mandatario se espera que en un periodo de tres a cuatro meses se concrete la operatividad. El recorrido continuó en el corregimiento La Aurora, donde fue verificada la obra de pavimentación y urbanismo con detalles arquitectónicos importantes para el desarrollo del municipio. Asimismo, fueron inspeccionados los avances de la placa huella Vía Los Martínez, obra que contribuye en gran medida al desarrollo del campo y despeja las vías de penetración. La última parada fue en la infraestructura del Centro de Desarrollo Infantil ubicada en la cabecera municipal, el cual permitirá que los niños y niñas de esta zona reciban apoyo cognitivo de profesionales. Por su parte, el alcalde Carlos Iván Camaño se mostró bastante satisfecho con los avances de las diferentes obras que se ejecutan para generar bienestar y progreso en el municipio. Eduardo Retamoso Polo acompañó a dirigentes deportivos de esta capital y el departamento al recorrido que se realizó por los escenarios deportivos con miras a los Juegos Bolivarianos. Este es el informe que nos dejó Eduardo Iván Retamoso. Nos encontramos en la Villa Deportiva Oscar Muñoz Oviedo, que todavía está en construcción y que está siendo habilitada para albergar los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Ha recibido la capital del Cesar en esta tarde la visita de la doctora María Isabel Campo Cuello con el objeto de revisar la infraestructura que se está construyendo para los Juegos Bolivarianos. En este caso se ha visitado lo que va a ser la pista de BMX también, lo que va a ser el complejo deportivo para la disciplina de fútbol sala. Además, el estadio Erasmo Camacho Calamar, estadio de béisbol y posteriormente estuvimos aquí, en la Villa Deportiva Oscar Muñoz Oviedo, recorriendo lo que tiene que ver con la pista atlética, el estadio de softball. Este que vemos a nuestra espalda es el coliseo de combate. También está pactado para desarrollar aquí un coliseo para disfrutar la disciplina de baloncesto. Así que ha sido un recorrido positivo. La doctora María Isabel Campo Cuello, la gerente nacional de pactos territoriales del DNP, ha quedado satisfecha, muy contenta y sorprendida con esta obra en donde estamos en estos momentos, que repetimos, es el complejo deportivo Oscar Muñoz Oviedo que está siendo habilitado para los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Con la cámara de Néstor de Ávila, informó para RTA Noticias, Eduardo Retamoso. El Valledupar FC viaja a Cali para su próximo partido del torneo Betplay. Después de la dura caída ante Orso Marzo en la segunda fecha del torneo Betplay, el equipo vallenato pasó a la página y viajará este sábado para enfrentar a Boca Juniors de Cali. Fortalecer la zona defensiva, tomar correctivos en la zona medular y seguir con el poder ofensivo mostrado en los últimos dos juegos son consignas del equipo de John Buckner. El equipo caleño llega invicto a este sueño que se disputará en el Estadio Francisco Rivera Escobar del municipio de Palmira, Valle del Cauca. Suma un empate y una victoria en la última jornada, derrotó como visitante a Barranquilla Fútbol Club. La principal novedad del cuadro alduparense para este encuentro será la inclusión del delantero, Erick Moreno, a la formación titular, quien se perdió los dos primeros partidos del campeonato por temas de salud. El atacante acompañará a Gianfranco Peña en la ofensiva. La capital del Cesar será sede del zonal de fútbol sub-17, que se cumplirá aquí en Valle del Par. En el mes de abril de 2021, las selecciones de fútbol de la categoría sub-17 de los departamentos de Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Guajira y Cesar, se darán cita en Valle del Par para disputar la fase clasificatoria del certamen nacional organizado por Di Fútbol. El evento está estipulado a realizarse del 12 al 17 de abril. Para lo anterior, la selección del Cesar se ha venido preparando de la mano de su entrenador, Jaider Molina. Ya nosotros venimos trabajando hace una semana, semana y media, estamos haciendo las verdurías, la constante verduría, tanto en la mañana, la 2003-2004. Jóvenes que tengan buenas condiciones para así afrontar este torneo, que a Dios gracias se va a dar acá en Valle del Par. El campeonato se disputaría en la cancha del barrio Panamá, puesto que en el estadio Armando Maestre Babayot, los encuentros se disputarían a puerta cerrada. En Panamá no habrá público en las gradas, pero los aficionados pueden observar los encuentros desde otros sectores del escenario. Ya se venían diferentes selecciones atrás, 2003-2004, ya se traía un proceso 2004 del año pasado, que tú sabes que se metió la pandemia, ya con ese base 2004 ya se viendo en los 2013, se están viendo jugadores a toda hora, ya gracias a Dios se tiene una buena base para así afrontar nuestro torneo. Por estos días, el seleccionado cesarense trabaja bajo las órdenes de Idelfonso Pitre y de Jaider Molina en la cancha del barrio Las Flores. El cesarense Willer Dita renovó contrato con el Junior de Barranquilla. El defensa central cesarense Willer Emilio Dita Pérez renovó su contrato con Junior de Barranquilla hasta 2023. El equipo rojiblanco anunció la noticia en sus redes sociales. Feliz, contento de poder renovar mi contrato, de seguir vinculado a esta hermosa institución que me ha entregado mucho en estos dos años. Willer Dita ha ganado cuatro títulos con Junior desde su llegada en 2018, dos Superligas y dos Ligas. Satisfecho por las cosas que he hecho, sabiendo que se han hecho las cosas muy bien y bueno, seguir defendiendo estos colores a muerte. Dita, natural de la Jagua de Ibirico Cesar, es uno de los cinco centrales con los que cuenta Junior para esta temporada. Germán Mera, Dani Rosero, Omer Martínez y Jefferson Gómez completan el grupo de zagueros. Estamos jugadores comprometidos, con ganas de seguir consiguiendo títulos, cosas importantes y bueno, esperemos seguir dándole muchas ilusiones, muchos títulos. Esperen de mí mucho trabajo y mucho sacrificio, finalizó diciendo Willer que debutó como jugador profesional en el Barranquilla Fútbol Club en 2017. Terminamos esta emisión de RTA Noticias, vamos a regresar el próximo lunes al Canal 12 a las 6 y 30 de la tarde. Durante todo el fin de semana estaremos actualizando nuestras plataformas digitales. Allí nos consigue como RTA Noticias. Muy buenas noches, buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!